qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para cargar el archivo descargado en el vídeo anterior del trimble installation manager para el firmware de los receptores en este caso de la interfase web estos archivos son para cargarse de interfase web bien acá tenemos estamos conectados a un receptor ahorita que está operando y nos vamos a la parte de firmware en la parte de firmware acá me dice la fecha de mantenimiento que es importante revisarlo para validar la versión de firmware que podemos instalar y demás eso lo aclaro en otros vídeos y acá le digo seleccionar archivo desde seleccionar el archivo seleccionó la ubicación del archivo le digo abrir o open depende del lenguaje sistema operativo que tengan y acá aparecerá el nombre le digo instalar firmware y el estado de abajo donde dice en activo pasará activo y comenzará la carga bien durante este proceso pueden ocurrir muchas cosas en este caso pueden perder los datos que están grabados dentro del receptor y les recomiendo hacer un respaldo esto aplica para receptores de la sede r y todo lo que tengan interfase web que sea por wifi o por bluetooth bien digamos que ya se instaló podemos ir a reiniciar el receptor desde este apartado acá en configuración de receptor restablecer le damos aceptar y reiniciar el sector si no lo reinicio manualmente desde el botón de power bien espero que este vídeo breve sea de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos y gracias por vernos